Un crítico puede ser susto Como te haga el crítico yo creo que te mate Es posible que te mate Yo diría oso o un pez o algo así Lillipup 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 Vale, perfecto La valla Recogida el ¡Hala! ¡No wey! ¡No wey! ¡No wey! ¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? ¿Qué pasa con pitruenos? Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock Y hoy tenemos un invitado Que es nuestro colega Javix Bienvenido Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí vamos a echar un cable Venga, vamos a hacer capítulo con Con un compitrueno Para ayudarnos en el gimnasio Intentaré traerle en varios gimnasios O también traer a más gente si puedo Veremos lo que haremos Ya lo iremos ajustando Y nada, hemos leveleado ya todos los pokés Me ha dicho Javix que levease A Ambrosio Y a Javix Justamente a nivel 13 Y con Nico al 12 En teoría es suficiente, ¿no? Me explico Principalmente porque el Pampur No va a ser ningún problema Teniendo en cuenta que Nico Debería Vamos, debería subearlo Tal cual Además que ahora Como tienes el combate Contra a Cheren y los súbditos Solamente Nico suba al 13 O Javix Vale, cierto, cierto Antes de que empieces ¿Quieres pillar todos los objetos? Yo me sé dónde están Así que, mal Eh, sí, venga, va Vamos a coger los objetos rápido Y hacemos todo Para la derecha Derecha, derecha Y baja Y baja Por aquí Calvo Calvo Venga, te voy a dar una Perfecto O caso bol conseguida Nice Uno de dos Vale, ¿qué más? Y el otro está Está en el mismo sitio En el mismo sitio En la escuela de entrenadores Sí, eso es Aquí, ¿no? Ahí tiene que haber un crío Eh, como estudiante Con indumentaria estudiante El tío de la derecha ¿Puede ser? Sí ¿Por qué no esperas a responder? Entonces cuando respondas todo Te va a dar una cura total Primera pregunta ¿Cuál de los siguientes objetos Cura el veneno? ¡Wow! ¡Wow! Increíble Siguiente pregunta El objeto que cura Paralysis Es Antiparadiz Pero El que cura dormidos Pues despertar ¡Oh my god! Vale, vencemos a este rápido Porque va a ser easy Teniendo los Pokémon leveleados Así que let's go A ver con Purloin Ah, bueno, da igual Sí, estamos súper leveleados Vamos a darle cañita A Cheren Y Havix nos va a guiar Sabiéndose Todos los sets De todos los pokés De este juego Sí, yo estoy Me estoy grabando aquí Con mi propio Teodruche De Tepic al hombro Como si fuese esto Literalmente ¡Entrenador top! Ah, pues abre con osa Abre con osa ¡Madre mía! Havix peleando Minuto uno Vale, no, no Esto es, claro He pensado que esto Era el combate de después F en el chat Va, pues Placaje A ver cuánto le quitamos a osa Watt No pienso ni cambiar Pistola de agua crítico, chavales Y no voy a ir al suelo No, no, no ¿Tiene pistola de agua? Supongo que sí, ¿no? Ahí está A ver cuánto me quita Por Curiosity Uff, 12 PS, ¿eh? Dolor 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 Aquí no hay dolor, chaval Cambio, por si acaso Por si acaso Porque no me quita otros 12 Pues con Ambrosio Bueno, a Nico Sí, podría haber sacado a Nico Pero, eh Látigo Hace látigo el retrasado Voy con Mordisco Por si retrocede y tal Sí Ahí que va Retrocede Venga La hacks de este juego Está siendo increíble Crítico Venga, anda ¿Pero qué hablas? La hacks Brutal El primer combate De cada capítulo Ha habido un crítico Hasta el momento Ah, claro Que no puedes cambiar Entre Pokémon No, no se puede No se puede Está Trata de utilizar un poco El Pansage Para que suba Por si acaso De un golpe, crack Madre mía F por el Purlen Pues ya está F por Charly Pues sale Me da Las Vallas Aranjas Esto es importante Vamos a ponerse al Mono Y tal Para evitar problemas Sobre todo Al Pansage No te vayan a cascar Un crítico Sí, sí No queremos movidas Entonces Bolsa Metemos Metemos ¿Dónde están las Vallas Aranjas? Ah, aquí Perfecto Es lo más inútil Que mete este juego La verdad que sí Esto es un objeto curativo De toda la vida Bueno Realmente casi siempre Hay bolsa de vallas ¿No? Si haces una bolsa de vallas Pon una subbolsa Como los tubos de MTMOS Pues mete una subbolsa En la de curaciones Pues sí Diría yo Vale, pues ya estaría Hemos cogido los objetos Hemos vencido a Cheren Y ya solo queda curar E ir a por el gym Así que Let's go Te estaré esperando en el gimnasio Pero este no es Es justo el azul Este es maíz Que es el pelea Maíz Te sabes los nombres Chaval Yo no tengo ni idea De los líderes Hola crack Aquí está el que me da Conce Le puedo llamar Conce Dice Y me da El agua fresca Perfecto Por eso le llamo Conce Vaya F Ok Esto Elige el super eficaz El super eficaz Fácil Perfecto Pico pico Ahí lo llevas Y ahora hay combate ¿Qué pasa si eliges El que no es eficaz? Pues te dice Y repites Y ya está O sea realmente no tiene mucho Vale Abrimos con Con Ambrosio Con Nico Con Nico Para levelearlo Yo sí Yo intentaría subir un poco Nico No vaya a ser Que el Burr Que el Burr Venga motivado Venga Te doy la bienvenida Al gimnasio Podrás practicar Los fundamentos del combate Let's go Primer combate Serio Del gimnasio Chicos Vamos para allá Un poke Camarero Pedro Una de mero Lamentable Lilipop Nivel 11 Ostras Cuidado que este Cuidado que pega Cuidado que pega Empieza fuerte Macho Le doy por stab Le doy por stab Pero cuidado Por cierto El Nico me salió malo En ataque físico Y bueno en ataque especial Así que F Me quita más o menos Lo mismo Un crítico puede ser susto El crítico es doble ¿No? Esta generación O es 1,5 No tengo ni idea Igual no es doble Ninguna generación Pero es un crítico Yo creo que te mate Es posible que te mate Si te fome crítico Ahora mismo Yo diría O es un PS Algo así No me hagas crítico Lilipop 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 Vale perfecto La valla Tenemos otra por si acaso Así que no hay problema Recogida ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡La jugada! ¡Lol! ¡Qué jugón! ¡Qué jugón! Pero bueno Pero muere de dos Ha sido increíble La liada La liada Padre No, no muere de dos Mordisco Ahora tira de stab Nada Ahora él no tira de stab Entonces si no te hace un crítico No te mata Vale Ahí que va No le mata de dos Tío Placaje Como te haga crítico A tomar por sal Uff Vale, vale, vale ¿Cómo jugueteamos? Era de cambiar ahí ¿Eh? Yo hubiera cambiado Yo es que Si yo estuviese jugando No habría hecho ni un ataque Con este video Venga Switch training Metemos al otro Hombre, sí, sí Era lo inteligente Vamos a curar rápidamente Danico Madre tú La estrategia definitiva ¿Eh? Con la recogida El robarme la bayaranja Tío Algo me dice que Aloe va a pillar Aloe va a pillar Aloe va a pillar Vale, sigo abriendo Con Nico, ¿no? A menos que la líes Contra los aguados de Cheren Después del gimnasio Madre, ya no te puede parar No queremos esa No queremos esa Vamos para allá Segundo combate del gym, chavales Espero que se dé mejor Que el anterior Ostras Camarilla Raquel Patrat Patrat Nivel 10 Patrat Eh Leotigo hace Para que hay que existir Ahí que va Le quito poquísimo, tío Es que pan se ha hecho Es que como te ha salido mal Un ataque físico Es que es una castaña Es terrible, eh La caja A ver cuánto me quita Que me ha hecho malicioso Boom Uh 13, eh Podemos hacer lo mismo de antes Si no te haces crítico No te haces Tío, qué asco, tío Y no le he puesto bayaranja ahora Boom Uh, crítico Let's go Vamos Joder Este monito Pero se lo podía haber guardado Para el gimnasio Para el líder, ¿no? Para el pampur Cambia, cambia Voy a cambiar, voy a cambiar Paso de líos Eh Vamos con Havix Voy yo, tal cual Let's go, Havix Es tu turno Arañazo Es un maldito tanque, eh Placaje También es verdad que Purloin es un poco una castaña Si, Purloin es castaña seria Porque además no aprende nada útil, Dios Es un leopard con finta y tirando Cabrañacito, perfecto Placaje para su casa Este Havix tiene un ataque físico de la leche Y un ataque especial lamentable Entonces es mejor usar placaje que asco Es increíble Pero bueno, la quince aprende Nitrocarga O sea que tampoco Hay que Vamos a tardar Hay que conseguirlo Ahí que va Llegamos Y voy a curar ¿No? Sí, sí, vete a curar Antes de que te salga la escena No vais a hacer Bueno, creo que no hay pelea obligante O sea que te dejan irte a curar en el medio de la escena Puede ser Pero no vamos a juguetear Que ya la liamos bastante ayer Ten cuidado con el Lillipop Que tiene a vivar Vale, hay que intentar matarle el primero ¿No? Súper serio O sea, ahí voy con Tepic ¿O qué? Yo no sabía si te dejan irte con Tepic Porque luego te va a sacar Bueno, es verdad que vas a cambiar igualmente O sea que Sí, el cambio me lo como igual Lo que pasa es que Lillipop te va a meter Igualmente más fuerte Porque va a cabo por Stab Luego hay Tepic Vale, pues vamos con Lillipop entonces ¿No? Yo diría que sí Pues venga, vamos a poner el primero Voy a meterle algún Bueno, es que vas a ser No, miento Igual eres más rápido Puede ser Depende de los ifs seguramente Y bueno, nivel No sé qué nivel lo tiene el al 12 Le sacas uno, sí Creo que está al 12 Va, pues entonces yo creo que igual sí, ¿no? Vamos Entonces, lo digo por si quieres probar el mordisco a retroceder Hello ¿Dónde está el pavo? ¡Ah! ¡Desdoble! Y ahí, maíz ¡Maíz! Let's go Pues a mí me gusta el poco de tipo planta Bueno, sí, claro Milo Esto ¿Te preguntarás por qué somos tres? Para joder al que venga Para joderle con el tipo que toque Te imaginas Y tú No, no Me niego a enseñarte mi Pokémon Lucho con lo que me da la gana Pues es que debería ser así Realmente es absurdo Vale, pues desgo Uno, tres, dos, uno Vamos allá Tiene suerte de poder competir contra el más fuerte de los tres Y ya está Compitruenos Combatazo contra Maíz Combatazo Primer líder de gimnasio de la serie Con ayuda Con nuestro amigo Havix Apoyando Y sin usar a Havix realmente ¿Por qué será que siempre me tocaba a mí contra Maíz? Madre mía No, hombre No vas a contar a otro siendo tu Pokémon favorito A ver, es mi Pokémon favorito Pero porque fue el primero que tuve nunca Así bien ¿Placazo o mordisco? Tú verás Tira un placazo para ver si eres más rápido Y entonces el día luego tiramos discos Vale, si somos más rápidos A ver cuánto le quito Crítico, crítico, crítico Avivar Vale, empieza a lo salido Ahora sí Ahora tiramos discos A ver si le retrocede Por si retrocede, ¿no? Y sería clave no dejarle en rango de poción Ya A ver cuánto le quito Mordisco Ahí lo lleva Flinch, flinch, flinch Mordisco de él Vale Ah, sí Por lo menos no es por esta Joder, ¿y cómo piega tú? Placaje porque va a curar, ¿no? Vale Claro Con el Avivar Normal que pegue Normal que pegue Ahí va el placaje Boom Vale Estamos a un toque No me hará crítico, ¿no? Placaje Ah, sí, soy más rápido Que coño Buenísima Perfecto Vale, vale Es que para mí es el difícil Ahora viene el Easy peasy Entonces Puedes intentar meterlo malicioso con Ambrosio Y luego cambiar Vale, es buena idea esa El tema para Para Como te haga Avivar ¿Tiene Avivar también? Tiene Avivar también Tiene Avivar también Tiene Avivar también Es la meta que tengo en estas mismas yo Claro, pero si hace Avivar Me lo voy a comer igual, ¿no? Bueno Luego habría un cambio Si hace Avivar Te hará lengüetazo O arañazo Y ya está Vamos a invitar el malicioso Venga Va, pistola agua Perfecto No me matará ni de coña, ¿no? No, no, no La valla La valla La tenía ido el crítico No te lo voy a negar No le he puesto la otra valla Al Al passage Pero bueno Malicioso Y ahora cambiamos A Nico Nivel 12 Que no sería que extra leveleo Cabrones No, no Aquí vamos Con el huevo por delante Vamos allá Avivar Lo bueno es que no me comió de ataque Lo malo es que Yo creo que ahora le quitas La mitad de la vida De un golpe ¿La mitad? Con el malicioso Le he chequirado Lo antigo cepa Nivel 12 Contra 14 Ahí lo lleva Uff Cerquita, cerquita Metele un lengüetazo Aunque creo que no tiene más Creo que no tiene más pociones Vale, no te quita nada No me quita una F F por ese Pampur Que va a morir Ahí se lo lleva Uff Un PS Pistola de agua Otros 6 PS Perfecto Látigo cepa Pistola de agua Ahora es más rápido ¿Era speed tie? Pues que suerte tenía Entonces Látigo cepa Y G G Primera medalla Lo tenemos Golpe crítico Lleva un poco tarde Ya está Tenía que acabar así Tenía que terminar Tenía que acabar así Perfecto Y Ambrosio el 14 Perfecto Evolución al 16 Ambrosio creo que sí Me parece que sí Creo Increíble Vas a llegar a la liga Sí Ojalá Ojalá Increíble Increíble Ganas una medalla Contra un Pampur De mierda Y ya te dicen Que vas a llegar a la liga Claro que sí Crack Perfecto Pues ya estaría Easy peasy Ok Y ahora me dan Algo más La MT puede ser Avivar Avivar ¿Estas se gastan? Es que no lo sé No, no En Quinta ya no se gastan Ya no se gastan Perfecto Pues esto es MT Enseñable ¿No? O sea Sí, sí Claro Tanto Tepic Como Lillip De bien de poder Aprenderla Pues Let's do this Aquí está Avivar A ver A ver Uf Sí No, Tepic no Ah, está bueno Claro Ah, mira Nico Yo se enseñe bien Desde Ambrosio Sí, Ambrosio Sí, claro Le quitamos ¿Para qué quieres refuerzo? ¿Hay combates dobles? Hay uno nada más Ayer de la ciudad Pero es contra dos Purloin O sea, tampoco vas a tener Tampoco hay que matarse ¿No? A ver, quitamos el refuerzo Venga Adiós Y enseñamos también al Este o no? ¿Qué ataques tiene? El tema es que es muy frágil Pero bueno No vas a usar arañazo O al menos eso asumo Así que Ya, lo quito Venga, así Fuera Y se lo dejo por si acaso Vale, pues ni tan mal Ni tan mal ¿Ha cogido algo que tiene? No Oye, hemos pensado lo mismo Sí Pues vámonos Y podemos seguir avanzando Porque llevamos poco de grabación Vale Nos toca el evento del Team Plasma En Solar de los Sueños Que puedes capturar un Pokémon Ah, pues eso puede estar guay Vale ¿Qué me da? ¿Me da algo? Ah, la de mío, claro Pues hay que ir al bosque de antes, eh Porque ahí se consigue una Super Pot O algo así Solar de los Sueños Por favor Que no te salga un Patrat Ni un Lillipop Que te salga un Muna ¿Un Muna? ¿Quién queremos? Luego Si te lo quieres jugar Puedes meterte a la hierba Movediza Creo que hay un 10% así De que te salga Musharna El resto son Audinos Tú verás Vale Entonces Audino no es mala Lo que pasa es que Audino Hay muchas veces en las que salen Hierba Tocha, ¿no? Bueno, tengo que enseñar corte a alguien Obviamente Hay un candidato número uno A llevarse el corte Tienes... Eh, eh Ojo a las posibilidades En la normal Tienes 40 de Patrat 40 de Purloin 20 de Muna En la que se mueven 95 de Audino Y 5 de Musharna Uo, no, no, no Entonces... Entonces... Es como en trago Musharna Buah Pero es muy difícil de capturar Bueno, tengo una Super Bola Pero... Pero puedes usar la Ocasobola Ahí encima También ¿Le enseño corte a Nico? Sí, ¿no? Ah, claro Aquí no es tipo planta, vale Eh... No me queda otra ¿No? Sí, vamos A menos que capturees un Patrat Support No sé si se puede hacer eso Creo que no Voy a quitar Malicioso O Avivar Malicioso es más útil Avivar, pues vuelves al enseñar Y si quieres Venga Como prefieres Oh, el Muna Eso es lo que quieres que te salga Esto es lo que queremos, ¿no? Muna Además, si consigues sobrevivir a Loic Espero que sí Hombre Nada más terminar el evento del Team Plasma Después del segundo gimnasio Puedes conseguir una Piedra Lunar Y tener a Musama Oh Además, con recogidas Hay poco de seguir Piedra Lunar también Oh, pues eso Puede estar bonito Hay otra forma Hay otra forma de conseguirlo Pero tienes que tener una suerte Increíble Madre No voy a decir lo que parecía eso Le han vestido al Muna desde atrás Acojonante En las nubes de polvo de la cueva Que es donde te puedes abrir Y luz Ajá También hay posibilidades Que te salgan objetos Y un objeto Y los objetos Son todas las piedras Vale A ver, ¿qué me recluta? Un Pokémon Entonces no es doble, ¿no? No, yo no he pensado Ah, doble has dicho En la ruta siguiente, ¿no? En la ruta siguiente Tienes Un combate simple y uno doble Vale, perfecto Eso ya para el 7, yo creo Antes Cheren Ah, vale, bueno A Cheren le damos tras, tras Mordisco Mordisco Fácil Ah, al 10 Es que al 10, tío Después de vencer a un líder Al 14 Y ahora una chiquilla, ¿no? Vamos Segundo combate Contra el Team Plasma De la serie Lo que nos interesa Son los 98 objetos Que hay en este lugar Y Capturas Vale Vamos Purloin Le reventamos con Placaje Yo creo que lo mato Un Warp incluso, ¿eh? A ver Uff Ataque arena Ay, qué zorro Muy fresco, ¿eh? Placaje Hasta luego Vale, fácil Pues chicos Se viene Capturita de ruta Además hay un huevo de objetos Por si quieres mirar No sé qué Vale Entonces Confirmamos Muna Vas hacia la derecha por la hierba A ver si no te Bueno Si no pillas ningún Pokémon Vale Vale Entonces Por la derecha Baja Sí Y ahí abajo hay un objeto Aquí Ah, eso Ay, no coges ese de ahí Se me ha olvidado Antiparálisis Ahora sube las escaleras Subimos A la derecha Derecha Aquí hay otro Perfecto Repelente Ok Vaya Tío Le flacran todo metes Hombre, está preparado Y por aquí hay algo, ¿no? Bueno, mira Ah, vale, vale Pociones Perfecto Esta es buena Nice Pues ya está Ahora coge el objeto de ahí abajo Y captura de ruta Igual ahora mismo era mejor una super Pero bueno Ah, por aquí no se puede Ya, es verdad Eh, ¿qué hacemos? Prepárate para hacer un primer Pokémon de ruta En caso de que te salga la... Venga Mmm... Vale, perfecto Vuelvo a prepararte Y... Vamos allá Primer Pokémon de la ruta ¡No! No, hombre, no A ver, hubiera sido muy bonito Eh... El Muna, eh Las cosas como son Tío Yo creo que deberías haberme metido una hierba en Movediza ¡Joder! ¡No me lo digas ahora! Es que ahora que lo pienso Digo, bueno Mejor un Audino con Patras, ¿no? Las cosas como son, tío Es cierto Un Audino hubiera reventado más ¿Dónde podemos pillar Audino si no? Que no es aquí En todas las rutas del juego En todas, ¿no? O sea, que tampoco me va a preocupar Placaje Uy, ¿lo mato? No creo, ¿no? Sí Uff Uff Tío, no lo he pensado, eh Me he... Efe Casi la lío Vale, pues... Mmm... Poképop La parte buena de Patras es que puede aprender muchas cosas Sí, es un Pokémon Tío, tengo un ejercito de Pokémon normal ese, eh Me da un poquito de asquete Al 20, claro que era, lo he evolucionado a guacho Vale Uno Dos Tres Hecho Tenemos un Patras de mierda Motecito Motecito A ver El mote se lo va a llevar Eh... Parra, parra, parra V, doble, K ¡Madre mía, V! Mi colega V que quería mote Y le va a tocar un pata Los tengo ordenados así un poco Por como me ha apetecido Y V se va a llevar un patra de mierda, la verdad, pobrecillo Cogemos esto que es Pokémon, bueno Lo que gastamos por lo que recuperamos, chavales Las gallinas que entran por las que salen Pues, compitrenos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya molado Que os haya molado el capítulo con Havix también La verdad que ha estado bastante guapo Y... Y poco más, ¿no? La verdad ¿Quieres despedirte? Eh... Que conste, chavales Esta serie Le voy a hacer el carro Lo sabéis todos Sabéis que voy a entrar aquí Y vamos Es que... Eres consciente de ello Lo vamos a petar Lo vamos a petar Vamos a hacer una seriaza Y vamos a intentar ganar esta competición Así que nada, hermanos Espero que os haya molado Nos vemos en el próximo capítulo Si queréis un mote Podéis dejar un super like Y un comentario en este capítulo Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Túrrelo Chao Chao Chao